El equipamiento en la morgue del Inasif de Retaluleu promete fortalecer el trabajo forense de este departamento. Y recientemente se inauguraron nuevas instalaciones que contarán con tecnología avanzada. Quedaron habilitadas las nuevas instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses Inasif de Retaluleu. Dicho edificio está ubicado en la colonia España de esta cabecera departamental. Se contó con la presencia de autoridades del organismo judicial y del ministerio público, los cuales acompañaron al director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para aperturar este recinto. Lleva tecnología de punta, rayos X digitales, balanzas electrónicas, tiene equipo de clínica forense para cada uno de los delitos que se presentan y que se debe llevar a cabo y realizar ese servicio. Y por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de poder tener ya en Retaluleu la décima sede nueva a nivel nacional después de nueve años de creación del Inasif, pues se cumple este sueño para este departamento que tanto se lo merece. Los expertos en la materia dieron a conocer que es un compromiso que se está cumpliendo para atender y mejorar el servicio a la población retalteca. Toda la actualización tecnológica que se necesita para los exámenes forenses están en este edificio. Las personas ya no van a estar accediendo, como decía el doctor, yendo de un lugar a otro, sino aquí se está integrando el servicio a la población cuando tiene algún problema de accidente de tránsito. Por ejemplo, vemos que hay víctimas del delito de violación, abusos deshonestos, que es mejor que se encuentren en el mismo lugar para poder hacer peritajes y posteriormente eso que sustente alguna acción judicial que se promueva. Las antiguas instalaciones eran deficientes y estaban ubicadas en el interior del cementerio general de la localidad. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.